La Navidad Guasdianos y guasdianas, la Navidad es tiempo de amor y recogimiento espiritual. Que las reflexiones sobre nuestras familias y sobre la UAS estén presentes en nuestros hogares en estos días de Navidad y Año Nuevo. Que una luz en el firmamento reafirme nuestra fe y esperanza en el porvenir de la UAS y de nuestro país. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.